a gran escala. Fabrizio Valarini, ¿cómo te va? Muy bien, porque está lloviendo y me pone feliz esta situación ambigua. Ah, el campo. ¿Pero cómo no nos avisaste eso? No sabía nada yo, la verdad. Llegué y me empezaron a preguntar, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? Y traje la noticia. ¿Y por qué te pone feliz la lluvia? A mí me encanta. Me gusta el cambio de sol, lluvia, sol, lluvia. Me siento como que estoy en el Caribe. A mí me inspira como Antonio Viravent. La lluvia. No, en este barrio. En este barrio, la lluvia levanta. ¿Cómo? En este barrio, la lluvia levanta. Porque él no se le da... Sí, la baldosa levanta. Bueno, también. Qué interesante, Fabrizio. ¿De qué vamos a hablar con vos hoy? ¿A poco no te dedicas a la ciencia? No, no, como a la ciencia. Dale el foco, directo. Pero llegué y me preguntaron tres veces, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Y sí. Y es científica la observación. Es verdad, es verdad. Se requiere la observación, ¿no? Bien, voy a hablar de algo muy flashero que pueden practicar. Si están al pedo escuchando este programa, mientras yo voy hablando voy a tirar un ejercicio para hacer. Si a alguien le sale... Me encanta. Es espectacular porque va a surgir un efecto rarísimo en la mente. Existe en el déjà... ¿Conocen el déjà vu? Sí. El déjà vu. Ya visto. Es una situación. Vos estás online, presente, y aparece como un posible recuerdo de algo que ya viviste. Yo esta situación... La sensación de esta situación, yo ya la viví. Claro. No puede estar pasando ahora. Me pasó el domingo. Aparece. Viendo el superclásico. No, no empecé. No, qué gol. ¡Vamos! Entró perfecto. Vamos, entró justicia. ¡Perfecta! ¡No, no, no! ¡Está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Pup, pup, pup, pup! ¿Cómo está aprovechando? Es suerte que el profe no me dijo nada. Sí, Fabi, adelante. No, lo dijiste vos solo. Esto fue el déjà vu. La otra, la contra cara, que es menos famosa, se llama Yamebu, que tiene que ver con otro proceso más inusual, pero mucho más raro. ¿Cuál es? Es algo muy frecuente, muy familiar y muy rutinario que mientras vos lo estás haciendo decís ¿qué es esto? Como que se te rompe la Matrix. O sea, es tan familiar que no lo comprendés. Decís, ¿cómo no lo estoy comprendiendo? Si esto es... Claro. Lo vivo todos los días. Es como un monotributista que no sabe hacer una factura en un momento. Como que entrás en una de repetición, repetición, repetición y decís, ¿cómo esto que lo estoy viviendo y que es tan conocido lo veo como extraño? ¿Sí? Era muy difícil de estudiar y en el año 1907 una persona hizo un experimento, una psicóloga que es alucinante. ¿Qué? Es que vos te pongas a leer una palabra durante tres minutos en frente de una palabra después de tres minutos la palabra no tiene sentido. Es como, ¿qué? Se disocia el aprendizaje porque nuestro cerebro no está acostumbrado a tener ese estímulo repetido tanto tiempo. Una palabra está para que uno la lea y listo. Así que pueden estar mirando una palabra tres minutos y van a ver que pasa algo horror a la cabeza. O sea, como pasás a un puto de extrañeza. De extrañeza. ¿Te sentís como, este concepto no lo entiendo, me suena rara la palabra? Bueno, tomaron este día unos investigadores que acaban de ganar salen los premios Nobel y justito antes salen unos premios que se llaman IG Nobel, ¿sí? Son los premios que son muy prestigiosos pero en términos científicos el eslogan es primero te hacen reír y después pensar. Y además son inclusivos porque son IG. Exacto. Choque. ¿Sabés por dónde lo podés ver? Por Instagram porque es IG. Súper boludo. Muy bueno, Niki. ¿Cómo hacen ustedes esto? No lo sé. ¿Viste cómo es? Es la lucha. Hay que laburar. Hay que laburar. Así que estos chavones publicaron un trabajo que comenzó hace 15 años y no sabían cómo carajo hacerlo y lo descubrieron con una cosa que es alucinante. ¿Cómo lograr un fenómeno de este de forma muy simple? Y es escribiendo una palabra, la misma palabra, por ejemplo, puerta, 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 puerta o repitiéndola a la vez 33, ¿sí? Aparece algo en el cerebro que es como, boludo, la mano se mueve sola, ¿sí? Sentís que la mano se mueve sola sin sentido y le pensás a perder sentido a la definición. Es como que la palabra no tiene sentido. Por favor, se lo sugiero, hágalo. Es una locura. Hagan esto en sus casas. En casa, sí. A la vez 33, elijan cualquier palabra. Pueden elegir, ellos usaron palabras en inglés, pero suponemos que el fenómeno no son lo mismo. Puede ser que sea una palabra que aparezca antes, ¿sí? Puede aparecer en la vez 25, por ejemplo. Ellos usan la palabra D, que es algo muy fácil, ¿viste? El de la puerta, lo que sea, un artículo, está repetido muchas veces, esa aparece en la vez 25. Cuando tú utilizas la palabra puerta, aparece en la vez 33. Aproximadamente, si uno tiene un estímulo un minuto haciendo lo mismo, el cerebro se rompe la matriz. Les pedimos, por favor, los que están del otro lado y vayan a hacer esta experiencia ahora, que nos empiecen a mandar audios al 15, 5, 3, 7, 9, 89, 90. Hagan la posta, los que la hagan en serio, cuéntenos de verdad, a la vez 30, eligen una palabra y la reescriben 34 veces y a la vez 33 algo les tiene que pasar. Sí, puede ser 25, 40, pero hay algo en el cerebro que es rarísimo. Estas personas lo empezaron a inducir en universitarios y se dieron cuenta que había un patrón que aparece en distintas palabras en esa frecuencia y empezaron a estudiarlo, lo cual es, primero, fabuloso porque yo lo probé y las sensaciones de extrañeza con algo habitual. O sea, es como que escribí solo, no se te mueve. Fabri nos escribe un oyente y nos dice, a mí me pasa cuando pruebo tipografías en el PowerPoint, tal cual, escribo, por ejemplo, semáforo, la escribo 32.000 veces y llega un momento, dice el oyente, que pinta laguna y no entiendo qué carajo estoy leyendo. Pinta laguna. Es una gran definición. Claro, él sigue escribiendo la palabra semáforo automáticamente porque la tiene que seguir probando las tipografías para encontrarla, la tipografía correcta, pero ya no sabe lo que significa semáforo. Claro, para él son ocho letras disueltas entre sí, no combinadas. Es maravilloso. Es hermosa la sensación. ¿No nos puede pasar eso mismo con la realidad? Bueno, ese es el punto y por qué lo linkean ellos con una patología que tiene que ver con el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, no sé si alguien lo tuvo o conoce un familiar o conoce medio de la patología, podría estar relacionado a, por ejemplo, un pensamiento que es, no sé, dejé la llave del gas abierta. Entonces, la persona mira la llave, a los dos segundos mira la llave, a los dos segundos mira la llave y lo repite de forma sistemática. De hecho, a veces no salen de sus casas por mirar la llave de gas X veces, 200 veces. Entonces, lo que ellos suponen es que este proceso se le está generando de forma automática porque cuando miran tantas veces la llave, el hecho de mirarlo de forma repetitiva rompe el entendimiento de que la llave está cerrada. No lo pueden procesar. Es lo mismo como la palabra que, la palabra película no tiene sentido, le perdió el sentido. De repetir tantas veces el estímulo, puede ser que esté la llave en cómo tratar este talk. Salió este paper que tiene que ver con la literatura que es muy, muy divertido y muy fácil de hacerlo. Si lo hacen en sus casas, háganlo con responsabilidad porque las palabras van a perder sentido y también van a empezar a sentir o se van a dar cuenta que hay momentos en los cuales llegan a una calle que pasan siempre y de golpe es como ¿cómo estoy acá? Bueno, esa situación no tiene que ver ni con el Alzheimer ni con una situación de estrés sino tiene que ver con este estímulo repetitivo y familiar que parece extraño. Le pasó a Bullrich en el debate cuando hablaba de inflación. Era eso. Era eso. Si repetís mucho una palabra deja de tener un sentido. Como decía el oyente, le pintó la una. Le pintó la una. Nos están dejando sus mensajes, los escuchamos, adelante. Mientras. Mientras. ¿Qué mierda es mientras? Sí, que iba mientras. Sí, lo pueden hacer con personas que odien quizás para sacar... para sacárselo de la cabeza. Claro, sacárselo de la cabeza. ¿Quién es esta persona? Para que pierdan sentido. Sí, pruébenlo. La sensación es alucinante. Excelente, Fabrizio Ballarini. Una vez más me pongo de pie. Ha hablado la ciencia. Ah, y me olvidaba, el jueves pasado mañana. ¿Cómo no lo hiciste acordar de eso? ¿Otra vez? De vuelta. ¿Cuántas veces lo escribiste? Necesitas un agente. Sos el peor promocionador de sí mismo que conozco. Necesitas un agente de prensa, Fabrizio. Bueno, ese jueves quedan 25 o 30 entradas, no queda mucho más. Es en el Grand Rex, ¿verdad? No, ojalá. No, el Maipo. El Grand Rex va a ser para cerrar el... El Maipo es buenísimo. No, pero es mucho más grande. De los teatros más hermosos de Buenos Aires, lejos. El Maipo. El Maipo es alucinante. Creo que es la primera vez estuvo todo el mundo, menos un científico, así que capaz que el teatro me expulsa. ¿A qué hora es? No puedo entrar con un campo. ¿A qué hora se juega? Es a las 8 y media, pueden sacar las entradas por el PlateaNet y tiene que ver un poco con cómo la ciencia, en momentos alucinantes, como el que estamos viviendo, está siendo rechazada por el planeta. Cómo el pensamiento científico que nos trajo hasta acá es una de las cosas que más corren peligro en el mundo. Es espectacular. Y ridículo. Y dramático. PlateaNet.com PlateaNet.com lo pueden sacar y hay personas que van a venir gratis, así que está todo ok. No tengo más entradas. Yo me copé, copé, copé. El teatro me dijo, Ya regalaste un montón, regalaste acá, regalaste en tu Instagram. Ahora le tengo que comprar a mi papá, imagínense. PlateaNet.com Vayan a comprar las entradas porque es interesantísimo todo lo que cuenta Fabri y cómo lo cuenta. Así que agotemos las entradas ahora, ya que estamos. Vale, ya. Son nada, 25. Son nada. Mediapila. Aparte, laburan en Conicet, imagínense. Claro. Su futuro cercano. Tal vez. Conicet, conicet, conicet. Acá. La columna de Fabri